La Iguana.tv. Diez años de verdad. La primera víctima de una guerra es la verdad. Vamos con otro titular de La Iguana.tv. La Iguana.tv, el portal con mayor visitas dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Dice así, provocación deliberada, dos puntos, Ministerio de Defensa de Rusia ante denuncias de bombardeos en Polonia. Acompáñenme, por favor, a ahondar en la noticia. Y es que el Ministerio de Defensa de Rusia calificó como provocación deliberada las declaraciones de los medios de comunicación y los funcionarios polacos sobre el supuesto aterrizaje de misiles rusos cerca de la localidad de Presevodov. En opinión de los mandatarios rusos y de los mandos militares de ese país, el motivo de la noticia falsa sería agravar la situación, pues aunque Rusia bombardeó distintas zonas de Ucrania, ese día no atacó ningún objetivo en las proximidades de la frontera polaco-ucraniana. Es decir, que si creemos en esta versión, tenemos que decir que ni siquiera fue un misil que por accidente cayó en Polonia. Parece ser una provocación. Expertos militares del gigante euroasiático de Rusia aseguraron que los misiles empleados por sus fuerzas castrense no podían alcanzar territorio polaco y avanzaron que podría tratarse de algún sistema S-300 que fue utilizado en el campo de batalla por el ejército de Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, calificó como exageradas y sin fundamento las reacciones de algunos países occidentales que se aprestaron en condenar a Rusia por supuestamente haber bombardeado a civiles polacos con misiles. Peskov contrastó este proceder en el que siguió a los sabotajes que se perpetraran contra los gasoductos Nord Stream el pasado 26 de septiembre. Aquí dedicamos un programa a ese tema cuando el occidente colectivo no mostró el mismo interés en averiguar qué había pasado y quiénes eran los autores intelectuales. Como se dice aquí en Venezuela, la salsa que es buena para el pavo debería ser buena para la pava. Pero aquí se investigan unas cosas y otras no. Escuchemos a Dimitri Peskov, por favor. Adelante. Moscú calificó las reacciones de varios países occidentales sobre el incidente del misil caído en Polonia con un saldo de dos personas muertas como histérica y forzadamente rusofóbica, sin basamentos en ningún dato real, según comentó a la prensa este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. El vocero refirió que cabe destacar que inicialmente surgieron varios reportes de que el misil que cayó en territorio polaco era ruso y se insinuó que se trataría de un ataque directo a un país de la OTAN al que la alianza debería responder. Según Peskov, Rusia hubiese querido escuchar esas reacciones emocionalmente exageradas cuando se llevó a cabo el sabotaje de los gasoductos submarinos Nord Stream. Entonces no hubo esa reacción, añadió el funcionario y agregó que entonces nadie se apresuró en averiguar quién organizó dicho sabotaje. El portavoz desconoce si se han hecho activos canales especiales de comunicación entre Moscú y Washington en relación con los ataques a Polonia, pero llamó la atención sobre la moderada reacción de los estadounidenses en comparación con la de los países europeos. Peskov resaltó que no había motivo para la escalada, pues los polacos tenían todos los medios posibles para informar de inmediato que se trató de los restos de un misil guiado antiaéreo S-300. De haber sido así, refirió el vocero, inmediatamente todos los expertos hubieran entendido que no podía tratarse de un misil relacionado con las fuerzas armadas rusas. Las imágenes de los restos encontrados en el territorio polaco publicadas la pasada noche por medios locales han sido identificadas inequívocamente por los especialistas de la industria de defensa rusa como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso. La cartera militar también subrayó que los ataques de alta precisión solo se llevan a cabo contra objetivos en territorio ucraniano y a no menos de 35 kilómetros de la frontera ucraniano-polaca. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.